Concedame un minuto, porque la semana ven y inicia y se lo diré cantando todo aquí en Telenoticia, los acontecimientos del fin de semana, John Wayne se lo resume de una manera llana. Míralo ahí, el presidente se está en balonceto, en segunda canata, el profético esto, entregó polideportivo por la romana, esa yompa en las redes cogió fama. Y hablando de fama, Teca y Yailin lanzaron nueva canción y no le bajaron ni un chin, entrevista, foto, video de ella y él, lo meme a 200, yo no quiero ser anuelo. Cambiando el tema, buena noticia, quiero darle oro y plata, traen las olimpiadas especiales, la gimnasia se ha destacado en Berlín, poniendo en alto la bandera de nuestro país. Y demostrando que detrás de esa disc hay mucha capacidad. Turismo en cada rincón, se activa moca, provincia es pa' allá, ecoturismo, mofongo. Hay que darle pa' allá, centro de huracanes, hace seguimiento y atención, pues Brett puede ser su tercer ciclón. Director de la PN, dispone a investigar incidentes en Higüey, entre policía y fiscal. Cuatro mil pinos en piedra blanca, siembra presidencia con el fin de proteger medio ambiente y prevalencia. Fuerza del pueblo, es incluida en las discusiones para alianzas municipales, en las elecciones Abel Martínez. Repeto, solidaridad, Haití, pero dejando claro soberanía del país. Y finalizo con estas imágenes de ternura, Nadia Ferreira y Maránto, lideración su criatura, así como varias imágenes internacionales del Día de los Padres de varias celebridades. Aquí en julio, eso es allá, aquí en junio.